Bienvenidos a Escuela de Anfitriones, donde mis amigos cocineros van a hacer unos platos super interesantes al estilo nido, que van a poder zafar quizá de algunos problemitas que tengan en su día a día. Hola a todos, mi nombre es Luis Herón y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces se han levantado después de unos tragos y han dicho que nunca más van a tomar? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una receta super sencilla e ideal para esos días en los que ustedes sienten que ya no pueden más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!